Cuando pienso en ti por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada. Una cosa de nada, cuando pienso en ti, de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Si es que contigo yo soy feliz, luz anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, ni a mi corazón. Ven junto a mí, inventarás tú los días y yo. Traeré el amor como aire de su soplaré, como quieras que sea seré. Como quieras seré cuando pienso en ti. Aquí está el cafecito negrito que le prometí, está recién coladito. Y también tengo unas empanaditas recién hechecitas, si quieres le traigo una. No, no, muchas gracias señora, con el café basta. Bueno, los dejo aquí para que continúen conversando sus cosas, quédese como en su casa. Permiso. Ramundo, hermano, yo creo que cometiste un gran error en haberte separado de Gilda. Una mujer como ella, más nunca la vas a encontrar. Tú siempre fuiste el gran defensor de ella. Es verdad, y la sigo defendiendo. Porque yo siempre la supe valorar mucho más que tú. Dime una cosa, y ese tal Elías Zamora, ¿qué significó en su vida? Todo menos lo que dijeron, Ramundo. Gilda es una mujer que es incapaz de engañar a ningún hombre. Y si ese hombre es a quien ella ama, mucho menos, hermano. Bueno, pero lo cierto es que ya la perdí. Yamilex va a darme un hijo. ¿Tú estás seguro de eso? Claro que sí, Ronaldo. Yo sé que tú nunca te la llevaste bien con ella, a ti nunca te gustó. Y eso se ve a leguas. Pero de ahí a que tú vayas a dudar de su embarazo. Es que yo no creo nunca nada de lo que diga Yamilex. Pues, y hago un favor, hazle una prueba, hermano, anda. Hazle una prueba. Esa Yamilex es una odiosa, una sinvergüenza, que se interrumpa entre tú y Raymundo. Ella es la culpable de la separación de ustedes. Pero si Raymundo me hubiera querido de verdad, no se deja llevar ni por chirme ni mentira de... Así sea de Yamilex ni de nadie. Ay, mi amor, pero una pullita cada rato y todos los días al fin cansa. Bueno, Anidio, lo cierto es que... ella también va a tener un hijo de él. Bueno, yo creo que esta es tu oportunidad para vengarte de Yamilex y hacerle todas las que te ha hecho, pues. Lilia, tú parece que no me conocieras. Mira, yo sería incapaz de hacerle daño a cualquier mujer embarazada. Así esa mujer se llame Yamilex y me haya quitado a Raymundo. Pobre hija mía. Le faltaba esto. Que esa mujer también fuera a tener un hijo de Raymundo. Comisario, ¿usted no cree que este interrogatorio va demasiado largo? La duración de este interrogatorio la decido yo. Además, comisario, usted me está haciendo unas preguntas muy comprometedoras. Me está tratando como si yo fuera un delincuente. Y a los hombres honestos como yo y decente se les debe respetar. Mire, señor, un momentico. Usted no debe decirme cómo debo tratarlo ni que debo preguntarle. Limítese a responder. Entonces, hágame el favor, comisario Casamayor, y dígame de qué se me acusa. De asesinato. Usted es sospechoso de haber cometido un crimen. Y todo el que esté detrás de usted va a caer también. ¿Por qué no me llevas contigo, Elias? Si sabes que no me gusta vivir en esta casa. Porque no se puede, Elsa. No debes hacerlo. Esta es tu familia. Pero tú eres mi novio. Y eres lo que más quiero en la vida. Mi amor, ¿por qué no vas a tu cuarto y te arreglas un poquito el pelo? Estás un poquito desordenada, ¿sí? Ay, Silvia. Si mi mamá viviera, me gustaría que fuera como tú. Bueno, mi amor, ya vuelvo. No te vayas a ir. ¿Qué quieres? Entre otras cosas, a tu hija. Mira, hermano, yo quiero que tú me entiendas que lo que me has dicho es muy grave. Yo no creo que Yamilex me haya engañado con respecto a su embarazo. Pero por las dudas, exígele a Yamilex que se haga un examen y te entregue los resultados de esa prueba. Es la única forma que tú puedes comprobar que ella verdaderamente va a tener un hijo tuyo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy muy triste, tía. No quise llorar delante de él porque no quería que me viera así. Ay, pero ¿por qué, mi cielo? Él sí te nos asustaste mucho cuando te fuiste, ¿sabes? Pero yo me tenía que ir para allí. Mi lugar está en la casa de Elías. Yo debo estar esa ya. Bueno, mi amor, no llores más, ¿sí? Ven, cuéntame qué fue lo que pasó. Que Elías me rechazó. Que no me quiere ver más. Que no quiere que vaya allí. No quiere que me quede en su casa. ¿Por qué, tía? Dime por qué. ¿Será acaso que, que él tiene otra mujer? Dime, ¿ah? ¿Será eso? Porque si es así, entonces yo no quiero seguir viviendo. Entonces debieron dejar que yo me lanzara ese día de la azotea. No, no, Elcita, no digas eso, mi amor. No, no, nunca más, mi amor, nunca más. Todo parece estar en mi contra. El problema que tuve con el embarazo. La posibilidad de perder a mi hijo si no me cuido. Y el hijo que va a tener ya mi ex. Ya voy. Hola, Raúl. Pasa y siéntate. ¿Cómo estás? Bueno, no tienes necesidad de responderme. Ya veo que te sientes mal. ¿Por qué no salimos un poco a dar una vuelta y, no sé, nos comemos un helado o nos tomamos un café? No, Raúl, gracias. Lo que pasa es que no estoy de ánimo hoy. ¿Por la enfermedad de tu mamá o porque la andaeta te hizo alguna otra cosa? Por lo de mamá. Eso me tiene muy angustiada. Y lo otro. Lo que te hizo Raimundo. Raúl, no me preguntes nada. ¿Quieres? Por favor, no me preguntes nada. ¿Por qué siempre estás tan serio, Demetria? Es mi modo de ser. Y me gustaría que tú también lo fueras. ¿Estás nervioso? Por favor. Mamá, ¿verdad que me lo pagué en serio? Parecía que estuviera todo el tiempo bravo. No, mi vida. Lo que pasa es que Demetrio, como no te conoce, todavía no se acostumbra. Pero no te preocupes si Demetrio es el mejor hombre de este mundo. Ya lo verás. Élice, por lo que veo, tú estás teniendo un embarazo muy normal, ¿no? No te han dado ni malestares, ni mareos. Qué maravilla porque me han contado que hay unas mujeres que se sienten de un mal. Sí, es verdad. ¿Y tampoco te han dado antojos? La verdad es que no. ¿Y tú crees que sea cierto eso de que las mujeres durante el embarazo se antojan de cosas y...? Dicen que si no se come el antojo, el muchacho le sale boca abierta. Y que hasta que no le unten en la boca lo que a la madre se le antojó, no deja de ser boca abierta. Alicia, por Dios, qué ocurrencia. Con permiso. Raimundo, menos mal que llegaste. Porque te quiero decir que tengo mi primer antojo. Mi amor, tengo unas ganas inmensas de comer fresas tiernas, ¿me complaces? Yamilex, yo necesito que tú me des una prueba de tu embarazo. Por favor, Gilda. Dime qué es lo que te pasa. Déjame ayudarte. Ojalá pudieras, pero... ¿Qué va? Eso no lo sabes tú. A lo mejor estás equivocada y si... Si está en mis manos ayudarte... No, no estoy equivocada, Raúl. Lo que pasa es que... Ni tú ni nadie puede ayudarme. Dime qué trastada te hizo la andaeta esta vez. Porque estoy seguro de que él tiene algo que ver con el llanto tuyo. No me equivoco, ¿verdad? Está bien. Lo que pasa... Es que Yamile va a tener un hijo. Eso significa, Raúl, que... Ahora sí es verdad que perdí a Raimundo para siempre. Mamá. Mamá. Dime, mi amor. ¿A ti te molesta si... Si yo trato de hacer mi papi? No, mi amor. No es que me moleste. Lo que sucede es que... A lo mejor Demetrio lo toma mal, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Es que es muy sencillo, hija. Él no es tu papá. Él no es tu verdadero papá. Y no te molestes conmigo, mi niña hermosa. Pero... Tu comportamiento se puede... Se puede ver de una mala manera. Se puede prestar a malas interpretaciones. ¿Comprendes, hija? Lástica. Cuando yo llegué aquí a tu lado... Yo pensaba que yo iba a tener una... Una familia, ¿verdad? Con un papá y una mamá. Pero bueno... Si eso no se puede... Entonces yo desde ahora lo voy a tener que llamar... Señor Demetrio. Lo voy a tratar de usted. Pa' ver. Es que yo no creo nunca nada de lo que diga ya mi ex. Llame un favor. Hazle una prueba, hermano. Anda. Hazle una prueba. Toma. Aquí tienes las pruebas de embarazo que me pediste, Raimundo. Gilda, por razones que algún día sabrás... Tengo que llevarme a mi hija de aquí. ¿Te vas a ir? Sí. Es preciso que lo haga. Pero vas a volver, ¿verdad? No lo sé. Gilda, ya tú eres una mujer libre. El único compromiso que tienes es... Con ese hijo que van a hacer. Vente conmigo. Yo te necesito. Pero... Vente conmigo para siempre. Te estoy pidiendo... Que seas mi esposa para toda la vida. Cásate conmigo. Dame la oportunidad de ser feliz. Y a tu hijo la de tener un padre a su lado con Donata. Raúl, yo... Gilda, no rechaces la felicidad que te ofrezco. Pero eso sí. Lejos de aquí. Sin la sombra de Raimundo, la andaeta persiguiéndote. Atormentándote. Tú has sufrido mucho sin merecerlo. Te pedí una oportunidad... Para mí... Y para tu hijo. Pero tú también debes dártela. La de... Rehacer tu vida al lado de un hombre que sí te va a saber apreciar. Y sobre todo... Que sí va a saber... Quererte. Raimundo, hoy tienes las pruebas que me pediste. Revísalas. Ya, mi Lex. Por favor, yo quiero que tú me entiendas. Raimundo, ¿son suficientes o quieres otra prueba? Porque si es así, dímelo para hablar con el ginecólogo que me está tratando. Para que te envíe una constancia y tú te asegures de lo que te estoy diciendo. O lo que es mejor, llámalo ahora mismo, ¿ah? Bueno, está bien. Está bien. Con esto es suficiente. Me llame a ex. Ah, no, Raimundo. Ahora soy yo la que te exige que hables con el doctor. ¿Tienes dudas? Entonces corrobora lo que te digo. Porque yo no soy como Gilda Barreto. Ella te ha mentido y te ha engañado como le ha dado a ganas. Ah, no, a Gilda no la metas lejos. ¿Cuánto te duele, no? Ya veo que te duele mucho. Pero te repito que yo no soy como ella. Yo no te he mentido. ¿Por qué tienes que dudar de mí, Raimundo? Mi amor, ¿sabes lo que se me ocurre? Vámonos lejos. Vámonos lejos de aquí, Raimundo, por favor. Así tú y yo podemos ser felices. Ya, ya, mi niña linda, no sigas llorando. Ha sido lo suficiente, has sufrido demasiado, hija. Ahora estoy contigo para hacerte feliz, para que estés conmigo para siempre, mi amor. Ay, no, mamá. Mira, lo único que yo tuve en la vida fueron maltratos, regaños, humillaciones. Claro, sobre todo cuando no llevaba el dinero suficiente para la casa. ¿Todo para qué? Para que el esposo de Asunción se lo vendiera todo en caña. Dios mío. Mi hija con tantas carencias. Y a mí me sobraba el dinero, señor. ¿Por qué? Muchas veces tenía que llegar tarde, mamita, porque estaba trabajando. Entonces, lo que más me costaba soportar era tener que calarme, que ese borracho me manoseara. Claro, yo no me dejaba, no. Pero la señora me decía que eso no tenía nada en particular, no. Que es lo que quería, era ser cariñoso conmigo. Ay, mamá. Ya, ya, mi vida, no sigas, por favor, que me hace daño. Yo nunca podré perdonarle a esa mujer que te haya hecho todo lo que te hizo. No me lo podré perdonar. Ya, ahora estamos juntas, mi niña, ahora estás conmigo. Haré todo lo que me seas posible por hacerte feliz, por darte un todo. Ya. Y en cuanto a Demetrio, mi amor, no te preocupes. No lo trates de usted ni de señor, descuida. Cuida. Eso es lo único que yo quiero, mamá. Ganarme su cariño. Eso es todo. Qué bueno que vino, jefe. Este señor que está aquí me tiene a monte. Yo no sé si cree que yo soy del gobierno o algo parecido. Dígale, por favor, que me deje ir. Estoy cansado de tantas preguntas necias. Cállese la boca y deje la falta de respeto. Está viendo, jefe, está viendo que no miento. ¡Guarda el silencio! ¡Respeta al comisario! ¿Pero usted no vino a sacarme de aquí o cómo es la cosa? Yo soy un gran defensor de la justicia. Y si se demuestra que eres inocente, saldrás libre. De lo contrario, te podrirás en la cárcel porque yo no defiendo a criminales. Que, entre otras cosas, buscó a tu hija. No te atrevas a poner tus sucias manos sobre mi hija. Porque te juro que te mato. Tú quisiste matarme muchas veces, Silvia. Pero de amor. Sí, es verdad. Pero también fueron la vergüenza de mi vida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que estás arrepentida? Qué lástima, porque después de verte, pensé que íbamos a reanudar nuestra aventura. ¿Qué me dices, Gilda? No sé, Raúl. Yo pienso que... Tú y yo no nos conocemos lo suficiente para... ...para llevar una vida juntos. Tienes razón. Pero si me aceptas, jamás te vas a arrepentir. Que yo no puedo irme y dejar a mi mamita sola, enferma. ¿Quién la va a cuidar? Bueno, es cierto que está Andrés, pero... ...él es hombre y no es lo mismo. Él no sabe cuidar a un enfermo. Gilda, por favor, yo... Raúl... ...que no puedo decirte nada ahorita. No puedo. Jamilex, por ahora esa idea tuya de irnos de viaje no va a poder ser. Raúl, ¿pero por qué? Conchale, yo quería tener una luna de miel, una noche de bodas, como todos los recién casados. Sí, yo te entiendo, Jamilex, pero entiéndeme. No puede ser. Raúl, por Dios, te lo ruego. Dame una oportunidad. Déjame quererte, déjame hacerte feliz. Raúl, te lo pido por este bebé que vamos a tener. Es hora de consolidar nuestro matrimonio. Es hora de hacerlo, Raúl. Señor comisario, ¿podría decirme de qué se le acusa a este sujeto? El caso de Leonidas de Landaeta aparentemente tiene conexión con el asesinato de Elías Zamora. Y otros casos más. Y el presunto asesino tiene un amplio prontuario policial. Y como comprenderá, eso lo perjudica mucho a él. Pues entonces proceda como es debido, comisario. Háganlo que usted estime conveniente. Elisa. Quiero hablar contigo. ¿Qué quieres? Quiero ser tu amiga. ¿De verdad tú quieres ser mi amiga? Claro. Entonces averigua por qué Elías me rechaza. Porque no quiere que esté en su casa. Yo creo que tiene otra mujer. Elsa, yo pienso que... que él no es el hombre que te conviene. Yo... creo que tú eres muy linda, que tú mereces a alguien que te aprecie mejor. Entonces es mentira que tú quieres ayudarme. Es mentira. Tú eres igual que mi papá. Me quieren separar desde Elías. Pero no lo vas a conseguir. Óyelo bien. Nadie me va a separar de Elías. ¡Nadie! ¡Nadie! No me contestes hoy. Piénsalo a ver si... cambias de parecer. Tú me dices que la enfermedad de tu mamá no te va a permitir irte. Pero... ¿y cuando ella se recupere? Raúl... ¿Tú estás bien seguro que... que tú me quieres? ¿Que yo soy la mujer que... que puede hacerte feliz? Completamente, Gilda. Estoy completamente seguro. A veces dudo que... que la felicidad existe. Déjame demostrarte todo lo contrario. Entonces, mi vida, ¿te animas? ¿Te animas a que nos vayamos un tiempo solos tú y yo? Por favor, Yamilex, no me insistas. Yo ahorita estoy muy comprometido y no puedo salir. Raimundo, pero si haces un esfuerzo... yo sé que podemos irnos. Ande, Raimundo. Está bien, Yamilex. Yo te prometo que lo voy a pensar. Pero eso no significa que sea un hecho. ¿Ok? Comisario, yo soy un gran colaborador de la justicia. De manera que me pongo a sus órdenes para lo que necesite. Se lo agradezco. Y esa colaboración va a demostrarla muy pronto. Porque usted va a ser llamado a declarar. ¿A declarar qué? Sobre el asesinato de su esposa. No, comisario. Yo creo que no va a ser necesario porque... ya yo rendí mis declaraciones cuando fui citado. Sí, 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 ya lo sé. Pero puede ser que recuerde algo más, que le venga a la memoria algo, que se le haya escapado en aquella ocasión. Haga un esfuerzo. Y trate de recordar. Elías. 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 ¡Elías! Pero definitivamente Elsa se volvió loca. Sí, no te digo que se apareció acá. Diciendo que se iba a quedar. Que llamándome Elías. Y dando como un hecho que no volvía para su casa. ¿Tú te imaginas de lo que Elsa sería capaz? Si se llega a enterar que tú eres el hermano gemelo de Elías. Eduardo Zamora. ¿Y que Elías murió? Yo lo que sé, Alina. Es que hay una relación entre Elsa y la noche de la muerte de mi hermano. Que no acabo de comprender. Elsa tiene pesadillas, sueños, qué sé yo. Yo sospecho de Elsa, ¿oíste? Exageraciones. Elsa ama a Elías. Y lo sigue amando. Y tú no la puedes acusar así de fácil. Elsa amaba a Elías. Pero Elsa es una histérica. Y ella tiene recuerdos de esa noche. Imaginaciones de loca. Aquí la única culpable del asesinato de tu hermano es Gilda Barreto. No hay otra, cariño. Yo solo quiero salvarte de la situación en la que te ha puesto Raimundo. Y no dudes. Yo sé cumplir mi palabra. ¿Qué voy a dudar yo de ti, Raúl? Si es eso siempre lo que yo te he admirado. Admiración. Tú siempre te has portado bien conmigo. Me defendiste cuando me acusaron de asesina. Me has ayudado mucho, Raúl. No solamente a mí. A mi mamita también, pero... Pero... ¿Prefieres seguir sola e indefensa ante los abusos de él? Mira, hasta que Raimundo no termine contigo, no se va a quedar tranquilo. No puedo negar que... Que tengo... Bueno, que voy a tener un hijo de él. Raimundo es el que lo niega, Gilda. Pero no insisto más. La proposición de casarme contigo sigue en pie. Por ahora... Yo no puedo darte una respuesta definitiva, Raúl. Primero tengo que pensar en... En mi hijo y en mi mamita. Antes que en mí misma. Así que todo está listo para tu viaje de bodas, primita. Sí. Pero antes, mi amantísimo esposo... Tiene que solucionar algunos problemas. ¿Ah, sí? ¿Y como cuáles? Problemas con nombre y apellido. ¿Qué te parece? Gilda Barreto. Ya, mi lex. ¿Aún esa mujercita te sigue perturbando? Sí. Chica, ¿y yo qué pensaba? Que después de tu boda con Raimundo... Ya ella era una historia antigua. Pues no. Todavía no logro borrar esa estúpida del camino de Raimundo. Pero con este bebito que estoy esperando... Sí, lo lograré. Es indignante cómo hay gente que no merece nada. ¿En quién se puede depositar la confianza? ¿En quién debemos creer nosotros la gente decente? Pues en este señor Miguel Corona. Mejor conocido como Miguelón. Imagínese usted alias Miguelón. Pero justamente unos días antes de su boda, usted contrató a este señor. Pero claro, comisario. Le di la gran oportunidad de su vida... ...para que entrara a trabajar en una casa tan prestigiosa... ...como lo es la familia Landaeta. ¿Por qué? ¡Puro cristianismo! Porque pensé que podía... ...no sé, solventar sus errores. Hay que darle oportunidad a la gente... ...para que la gente se regenere. ¡La reivindicación! ¿Se arrepiente entonces ahora? ¡Pero es que estoy reventando de la ira, comisario! Si este es el asesino... ¡Hay que castigar a los culpables! Y yo exijo, comisario, que si este individuo es el culpable... ...pues entonces que pague. Pero si este señor resulta ser el asesino... ...hay otro detrás de él. Él solo fue un instrumento. Pero hay otro culpable. Yo no creo en la venganza, comisario, pero sí en la justicia. Y si este Miguel es el culpable, o quien quiera que sea... ...que pague con la vida en haberme privado de mi destichada esposa... ...el mismo día de mi boda. ¡Sea inflexible, comisario! ¡Hay que darle un exclamiento! ¡Voy! Mira, Ofelia, te me vas... ...porque si no soy capaz de meterte en un solo trompón, ¿oíste? Ay, Gilda, no me maltrates. Yo estoy arrepentida de todo el daño que te he hecho. Pues ve a arrepentirte en otro lugar, mija. Mira, el tipo ese, el primo, me engañó. Me robó. Hasta los cubiertos se los llevó. Ay, créeme que yo fui víctima también de ese delincuente. Ofelia, desaparece. Ay, chica. ¿Me vas a hacer llorar? Sí, cómo no, lágrima de cocodrilo nada más. Y mira, mi amor, te me vas porque yo tengo que ver a mi mamá, ¿ok? Te me vas. ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, yo me ofrezco para ayudarte. Ofelia. Ay, chica, yo sé que tú tienes razón. Pero yo te voy a demostrar que yo soy una mujer nueva... ...que ha descubierto la bondad universal. Mira, Ofelia, te me vas, te me vas. ¡Eres una chimosa, una semura! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, vete, vete a mi casa! Ronaldo, ese viaje que quiere Yamilex va a tener que demorar. Si fuese un viaje con Gilda. Pero es que ella me rechazó, Ronaldo. ¿Y qué crees tú que ella haga, Ramundo? ¿Que ella abandone todo así como así? No, hermano. Ella tiene sus propias obligaciones. Y hace muy bien en ponerlas por encima de todos tus ofrecimientos absurdos. Mira, Ronaldo. Si yo hago ese viaje con Yamilex, renuncio a todos nuestros derechos. A nuestra lucha contra Maximiliano Ruiz. Pero primero hay que dejar todo muy bien preparado. Y defender nuestro derecho de ser hijos de Leonidas. Así que, por favor, hermano. Ven a la casa conmigo. Te estaba extrañando, mi campana. Déjalo todo en mis manos, que yo sé cómo tratar a esta gente. Estoy confiando en ti, Maximiliano. Hasta ahora. Sí, y tienes que seguir confiando. Porque te voy a mandar al doctor Vargas, que es un excelente abogado de la familia. Es una estrella. Pero eso sí, no hables. ¿Entendido? No pronuncies una sola palabra. ¿Te preocupa algo, Raúl? Sí, Rafael. Es que me han sucedido tantas cosas en tan poco tiempo que no sé cómo voy a salir de todo esto. Y una de esas cosas es tu esposa, ¿no? Silvia. Mi exesposa, Rafael. Exesposa. Sabes muy bien que estamos divorciados. Es cierto. Disculpa, por favor. Y hablando de ese divorcio, Rafael. Quiero que tengas todos los papeles a la mano. Sácale copia a la sentencia y, por favor, le envías una a Silvia para recordarle que ya ella y yo no tenemos nada. Quiero que mi divorcio lo conozca todo el mundo. ¿Pero qué? ¿Ha ocurrido algo grave últimamente? ¿Qué es lo que quiere Silvia, Rafael? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué se ha presentado precisamente en este momento de mi vida? ¿Qué derecho cree poseer? Yo entiendo que está regresando arrepentida de su pasado y pretenda reconquistar a su hija, pero no a mí. Todo entre nosotros se terminó. Todo. Lo que quizás alguna vez nos pudo haber unido hoy ya no existe, ¿no? Y sobre todo ahora, cuando quiero rehacer mi vida al lado de una mujer que necesita un amor sincero y más que nada protección, mucha protección de mi parte. ¿Tú no crees que yo también tengo derecho, Rafael? Claro. Claro que sí, amigo. Y por favor, lucha para conseguir tu felicidad. Bueno, busca los papeles, saca las copias y tenlos a la mano, por favor. Hasta luego. ¿Sabes, Salina, que yo antes sospechaba de Gilda Barreto? Pero ahora no. ¿Por qué? ¿Porque salió en libertad? Bueno, no puedes negar que es un muy buen punto a su favor. Raúl de la Peña hizo su mejor trabajo como abogado y en verdad resultó que fue para encubrir a la asesina porque se enamoró de ella. Lo que yo sospecho es que el nudo de todo esto está ahí, casa de Raúl de la Peña. Y yo lo voy a desenredar. Eduardo. Dime una cosa. ¿Tú buscas vengar la muerte de tu hermano? ¿O chantajear a Raúl de la Peña? Porque no es solamente venganza lo que tú buscas, ¿verdad? Cada quien piensa como quiere. ¿Venganza o chantaje? No te voy a responder esa pregunta. No sabía que eras tan curiosa. Bueno, hola. ¿Qué llegaste? ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Chévere. ¿Mi mamá cómo está? He estado calmada. Chévere, el doctor dice que hay que esperar unos días más, un poco más, para el informe final. Gracias, Lili, por cuidar de mi mamá. Tú eres más que una hermana, ¿sabes? Ay, chica, no es nada. Tú sabes que es mi deber. Bueno, y me voy porque me toca el otro deber, que es el trabajo. Y tú sabes que fue su lema y con la puntualidad. Ok, mi amor. Que te vaya bien. Mamita, yo sé que tú no me puedes oír, pero te voy a contar como siempre. Allá está Manolito y Reina, que te extrañan bastante, ¿oíste? Pero yo trato de distraerlo, claro está. Y van al colegio, hacen todos sus quehaceres en la casa, como a ti te gusta, mamita. Mamá, también quiero ratificar algo que te conté ayer. Bueno, que yo te dije que Raimundo se estaba portando bien conmigo. Y tu hija siempre de gafas se hizo ilusión. Raimundo no me estaba contando la verdad. Es que... Ya miré, si está embarazada, mamita. Ella es su esposa y... Y le va a dar un hijo. Yo pensaba ayer que... Raimundo era una persona maravillosa. Pero hoy... Está más lejos de mí que nunca. Lo perdí. Raimundo, tú se puedes reclamarle todos tus derechos a Maximiliano. En cambio yo no puedo. Ya yo no soy un landaeta, Raimundo. No soy un landaeta. Pero Ronaldo, tú eres hijo de nuestra madre. Y yo siempre he contado con el apoyo de mi hermano. Así que por favor, Ronaldo, no me falles en este momento. No, Raimundo. Yo a ti nunca te voy a fallar. Y a ver... ¿Qué puedo hacer por ti? Ir para la casa conmigo. Irnos ya. Vamos. No es la primera vez que nos vemos, señora Zulema. Sí, claro. Ya estuvo aquí para informarse sobre un supuesto asesino. Y esta segunda visita tiene el mismo objetivo. Sí. ¿Y de quién quieres saber ahora? De Miguel Corona. ¿De Miguel? Tengo algunas preguntas. Bueno, vamos. Pasemos al privado, por favor. Síganme. Miguel. Miguel. Al fin cayó. Maestro. Maestro. Mire, maestro. Ofelia. Nunca se te olvide que cuando el brujo come, se hace silencio. Nadie habla. Perdón, maestro. Levantate. Ahora sí puedes hablar. Bueno, que la Gilda no me paró. Desinformación. Desinformación. Y el primo no lo vi por todo eso. El primo. El primo es el único que puede delatarnos. Será necesario avisarle. ¿Y usted cree que venga para acá? Claro, él volverá. Cuando tenga hambre, volverá. Ese primo con hambre es bastante peligroso. Pero, brujo avisado, es más peligroso que el primo. Me pidió que no hablara. ¿Qué? ¿Conmigo? No. Estoy hablando conmigo mismo. Quienes hablan así son los locos. Tal vez, ten cuidado conmigo, pedazo negro. ¿Ok? Si el sucio de Maximiliano Ruiz no me saca de aquí en breve tiempo, estoy dispuesto a cantar la verdad. Te dije que esta noche no puedo, mi amor. Tienes que conformarte, cariño. Esas son tus palabras favoritas. Tienes que conformarte, cariño. Ya es hora de que te vayas separando un poco de esa mujercita que tienes. Y que sea yo la que ocupe todo tu tiempo. Ya te dije que tengo el problema de Miguel. Pero déjalo que él se lo resuelva solo. Isabel, por favor, tú no sabes lo que dices. Él ya es un hombre. Que aprende a defenderse solo, Maxi. Yo tengo que tratar por todos los medios de sacar de la cárcel al inepto e inútil de Miguel. O de lo contrario, terminará delatándome. No me he atrevido a negociarme esa proposición. Que descaro el suyo, ¿no? No, no, no. Mi hija. Tranquila, mamá. Tranquila, que yo no me voy a dejar engañar otra vez como lo hizo Ramón Holandaeta. Yo he aprendido ya bastante. A fuerza es puro golpe, pero yo he aprendido las lecciones. Así es, Gilda. Es una oportunidad creí en las palabras de amor. Es una promesa que se cumplió, pero con demasiado dolor y amargura. A pesar de tus advertices y consejos, mamita, pero se cumplió. Pero de ahora en adelante, no. Sin amor, no. Como sé que tú me aconsejarías, mamá. Cuando pienso en ti por la mañana me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, el insomnio me sabe bien. Pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. Pues me hace falta tu armonía. Ven junto a mí, y a mi corazón. Ven junto a mí, inventarás tú los días y yo. Te haré el amor como aire en pez. Y soplaré como quieras que seas en él.